Hola a todos y bienvenidos a este nuevo encuentro virtual. Antes que nada déjenme agradecer a todos los que apoyan a este canal de YouTube. El video anterior representó el reinicio de las actividades del canal después de tantísimo tiempo. Así que muchísimas gracias a todos por los likes, por dejar su comentario, por compartir con sus contactos. Ha sido una más que grata bienvenida para mí. En este video quiero mostrarles una interesante herramienta de, si se quiere, manipulación de tráfico TCP que se denomina TCP Kill. Siempre por supuesto con fines educativos. Yo sé que todos ustedes son muy buena gente y que a nadie se le va a ocurrir hacer maldades con esto, pero nunca está de más aclararlo. Vamos a ello. Esto de TCP Kill surge a partir de algo que yo comenté en el video anterior, el de Tmux. Si no lo vieron les voy a dejar el link en la descripción, véanlo porque está muy muy buena esa herramienta. Y esto tiene que ver con que yo en el video anterior, para mostrar algunas ventajas de utilizar multiplexer de terminal como Tmux, principalmente sobre conexiones remotas por SSH, simulé un corte de conexión, sin desconectar el cable de la computadora, lo simulé a través de el uso de la herramienta TCP Kill para matar el tráfico de la conexión de SSH de mi computadora contra el host remoto. Para ver cómo funciona esto dentro de una red TCP IP, vamos a ver ahora algunos ejemplos de cómo se utiliza el comando TCP Kill. Vamos a ver la relación que tiene con el comando TCP DAMP, con el sniffer de tráfico TCP DAMP. Y vamos a hacer algunas capturas también con WorldShark, este sniffer gráfico que todos conocemos, para ver qué es lo que está pasando dentro de la conexión TCP cuando uno empieza a ejecutar TCP Kill. Antes de empezar a analizar el tráfico de red y ver qué ocurre en la red cuando uno utiliza herramientas como TCP Kill, vamos a darle una pequeña prioridad a los impacientes y vamos a utilizar la herramienta ahora para romper una conexión, y luego vamos a explicar por qué está pasando esto. Este primer ejemplo va a consistir en tres pasos. Primero vamos a establecer una conexión de SSH contra un equipo remoto. Voy a utilizar SSH porque es un túnel persistente, una conexión persistente que se realiza en la red, pero cualquier otra conexión TCP que coincida con cierto patrón de tráfico sería también válida. Voy a establecer el túnel de SSH contra otra computadora. En segunda instancia voy a capturar tráfico con TCP DAMP para ubicar el tráfico que yo quiero romper, básicamente el tráfico de ese túnel de SSH, y luego voy a utilizar TCP Kill para romper efectivamente ese tráfico. Y como somos todos expertos en Tmux, lo que voy a hacer es utilizar esta misma terminal, vamos a dividirla en dos paneles horizontales. En el panel superior voy a establecer la conexión contra SSH, contra el servidor remoto. Voy a utilizar este comando, como comenté en otro video, esto es un alias a un comando SSH común, así que esto simplemente establece una conexión de SSH. Ahí estoy conectado. Y en el panel inferior lo que voy a hacer es, voy a reducirlo para que no moleste demasiado. En el panel inferior lo que voy a hacer es, primero capturar tráfico para identificar el patrón de tráfico de la conexión de SSH. SSH es un protocolo de aplicación que corre sobre un transporte TCP, y utiliza como puerto servidor el número 22. O sea que ahí ya tenemos un dato que nos va a permitir identificar la conexión de SSH que establecí en la ventana superior. Ahora bien, yo en mi computadora tengo varias conexiones SSH establecidas contra varios destinos distintos, por lo tanto si yo quiero restringir la captura de tráfico y únicamente analizar o capturar el tráfico de la conexión que establecí en la ventana superior, tengo que además utilizar la dirección IP del host remoto al cual yo me conecté por SSH. En este caso particular, únicamente especificando el puerto y la dirección del equipo remoto de esta computadora que tengo al lado, voy a poder identificar únicamente la conexión de SSH que establecí en la ventana superior. Ahora, si yo tuviera varias conexiones de SSH entre mi computadora y este otro servidor de SSH, yo ahí ya debería empezar a trabajar con otros patrones como, por ejemplo, el puerto de origen, para identificar una de esas conexiones en particular. TCPDAM es un sniffer de tráfico de red de línea de comandos, sumamente configurable, tiene muchísimos parámetros para setear diferentes patrones de búsqueda de tráfico y ajustarlo al dedillo a las necesidades que tengamos. Si alguien está interesado en aprender un poquito más sobre este comando, en este canal de YouTube ya he publicado anteriormente un video sobre TCPDAM, así que les voy a dejar en la descripción del video el enlace al video de TCPDAM para que el que quiera pueda también ampliar este contenido. Y volvamos al ejemplo. En este caso, este comando TCPDAM lo que va a hacer es capturar el tráfico de SSH y la conexión que establecí en la ventana superior. Si damos Enter, aquí no estoy viendo pasar nada porque no estoy tipeando nada en la terminal superior. De hecho, si estuviera viendo pasar algo de tráfico, es porque el patrón que he utilizado en TCPDAM no es lo suficientemente acotado, entonces estaría capturando tráfico de otras conexiones de SSH, de otras conexiones en general. Veamos qué ocurre, por ejemplo, si yo presiono una tecla en la ventana superior. Ahí presioné una letra A y aquí veo tres mensajes. Uno, que va de mi computadora hacia el servidor, que es la tecla A que yo presioné básicamente. Dos, uno que va desde el servidor hacia mi computadora, que indica el acknowledge o el acuse de recibo de la presión de esa tecla. Esto es protocolo TCP y SSH. Y tres, el acuse de recibo de TCP del último mensaje que recibió mi computadora, que fue el anterior. Esto tiene mucho que ver con el funcionamiento interno, tanto del protocolo SSH como del protocolo TCP para el control de flujo de datos dentro del canal de comunicación. Un detalle adicional que vamos a utilizar enseguida cuando hablemos de TCPKILL tiene que ver con estos flags. El flag PUSH y el flag Acknowledge dentro del primer mensaje, PUSH Acknowledge en el segundo y un Acknowledge en el último. Estos flags son bits que se cargan en cero o en uno dentro de la cabecera de TCP. No vamos a extendernos demasiado en esto o en esta oportunidad, eso vamos a dejarlo para verlo en detalle en el curso de networking TCPIP. Bien, tenemos un TCP DAM capturando tráfico, tenemos una terminal conectada al equipo remoto en la parte superior. Si yo sigo tipeando comandos aquí, cualquier cosa, vamos a ver que sigue capturando tráfico en la parte inferior y únicamente está capturando el tráfico de lo que estoy tipeando en la parte superior. Eso es súper importante porque de esa manera vamos a poder identificar una conexión puntual sobre la cual queremos afectar con TCPKILL. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a matar el TCP DAM de la parte inferior y vamos a cambiar simplemente la palabra DAM por KILL en la parte del comando TCPKILL. Si damos Enter, vamos a ver que en este caso es como si estuviera capturando tráfico. Estoy leyendo el canal de comunicación, pero no está haciendo nada, no está mostrándome nada como el comando anterior TCP DAM. Pero fijémonos en este detalle. Si yo tipeo una sola letra en la parte superior, automáticamente, vamos a reducir la ventana para poder verlo, automáticamente me encuentro con un mensaje de conexión cerrada en la ventana superior y se cerró la conexión. La conexión que yo tenía contra el equipo en AERIUS, que es esta computadora de al lado, se cerró y he vuelto otra vez a la terminal de mi computadora particular. O sea que al correr el comando TCPKILL, lo que hizo fue enviar tráfico o modificar el tráfico de red para matar la conexión que yo estaba ejecutando contra esta computadora remonta, la conexión de SSH. Resumiendo un poquito, por un lado establecí una conexión de SSH entre mi computadora y esta otra computadora, luego ejecuté el comando TCP DAM para capturar tráfico de red e identificar el patrón de tráfico de esa conexión de SSH y luego utilicé el comando TCPKILL con el mismo patrón de tráfico de TCP DAM para afectar esa conexión y matar la conexión de SSH que yo había establecido en un principio. El paso de TCP DAM puede omitirse, podemos utilizar directamente TCPKILL si conocemos el patrón de tráfico de la conexión que queremos matar. Yo igualmente recomiendo siempre utilizar TCP DAM primero, ya que esto nos va a permitir identificar perfectamente cuál es la conexión que queremos matar y no cometer errores y matar otras conexiones que no tienen nada que ver con la que nosotros queremos eliminar. Si estamos trabajando con equipos en producción, esto puede traernos muchísimos dolores de cabeza. Ahora bien, ejecutar comandos lo hace cualquiera. Cambiemos ahora el chip a la mentalidad hacker y veamos por qué TCPKILL hace lo que hace. Veamos qué es lo que pasó. En la ventana superior voy a realizar otra vez la conexión contra el equipo remoto y estoy trabajando directamente en la terminal. Y en la ventana inferior voy a volver a ejecutar el comando TCPKILL para matar esa conexión. Primero que nada, la conexión sigue activa mientras no trafique ningún tipo de información. En el momento en que yo hago cualquier cosa, la conexión se rompe y vuelvo otra vez a mi terminal. O sea, cerré la conexión SSH. Eso puede ocurrir con cualquier otro tipo de conexiones, no solamente SSH. Y la clave está en esta R que aparece en cada uno de los mensajitos que nos muestra por pantalla el TCPKILL. La conexión en la ventana superior terminó y en la ventana inferior, si analizamos todo lo que tenemos aquí, son montones de mensajes R entre mi computadora, la 010, y el servidor de SSH, la 0150, puerto 22. Esa R implica reset. Lo que ocurre, lo que hace TCPKILL internamente es enviar mensajes de reset seteando el flag de reset de la cabecera TCP a los extremos que están estableciendo esa conexión para matar esa conexión. Cuando uno de los extremos recibe un mensaje de reset, automáticamente cierra la conexión contra el otro nodo de manera abrupta. No es un cierre normal de conexión utilizando el handshake común y corriente de tres mensajes, de cuatro mensajes, sino que es un cierre abrupto utilizando un reset. Se resetea la conexión, se cierra abruptamente esa conexión. En este log de TCPKILL no es que está enviando mensaje de reset a diestra y siniestra a todas las computadoras involucradas en la conexión, sino que simplemente está logueando los paquetes que vio pasar TCPKILL tal cual hacía TCPDAM, los levantó TCPKILL y automáticamente envió el flag de reset a esa conexión. Desde mi computadora, en este caso, hacia el servidor que es el equipo remoto. Y, además está decir que mientras el comando TCPKILL siga funcionando, en este caso, está andando, por más que la conexión se haya cerrado, si yo intento establecer una nueva conexión contra ese servidor, automáticamente se resetea. ¿Por qué? Porque el establecimiento de la conexión tiene el mismo patrón de tráfico que la conexión anterior. Puerto TCP22, host destino 192.168.0.150, por lo tanto, es detectado por TCPKILL y elimina también las nuevas conexiones. Así que yo no voy a poder establecer desde mi computadora una conexión SSH contra la otra computadora, salvo que ello mate el comando TCPKILL con CTRL-C. De esa manera, vuelve toda la normalidad. Ya que estamos en terminal, antes de pasar al sniffer gráfico Wireshark, vamos a ver qué está pasando en el tráfico de red cuando ejecuto el comando TCPKILL. En la ventana superior tengo la conexión de SSH ya establecida y la ventana inferior la voy a dividir a su vez en dos ventanas. Voy a reducir la de abajo lo más chiquito que pueda y voy a ejecutar el comando TCPKILL. Ahí estoy ejecutando el comando TCPKILL. Lo que me interesa ahora es ejecutar un TCPDAMP con los mismos parámetros que utilicé en TCPKILL en la ventana inferior únicamente para ver qué está pasando en esa conexión. La ventana del medio va a ser como un log y nos va a mostrar en tiempo real qué es lo que viaja por la red. Ahora si yo presiono una tecla en la ventana superior en la de la conexión de SSH la inferior, el TCPKILL va a matar esa conexión va a ser lo mismo que ya hizo antes pero en la ventana del medio vamos a ver pasar algunas cuestiones interesantes. Veamos qué ocurre. Ahí murió la conexión superior en la inferior vimos pasar todo el tráfico del TCPKILL y en la ventana del medio vemos ahora tráfico adicional. Analicemos un poco este tráfico para ver qué es lo que hizo el TCPKILL. Vamos a ir al inicio de la captura de tráfico de TCPDAMP para ver todo el recorrido. En realidad no es tanto van a ver que en realidad es bastante simple. Aquí tenemos el primer mensaje la letra A que yo mandé hacia el servidor de SSH la respuesta lo mismo que ya veíamos antes y la respuesta el acknowledge de mi computadora hacia la respuesta del servidor eso es por TCP. Y lo que vino después de eso fueron tres mensajes con un flag R ese es el flag de reset desde mi computadora hacia la computadora remota. Lo que hizo TCPKILL básicamente es reconocer el patrón de tráfico de la conexión de SSH a través del patrón de TCPDAMP que habíamos cargado puerto 22 y el host destino tomar el host destino y enviarle a esa computadora tres mensajes de reset o sea tres mensajes TCP con el flag de reset al servicio de SSH remoto de modo que el servicio de SSH remoto cierre automáticamente su conexión de manera bruta. Veamos qué pasó después. Mi computadora envió un flag de sincronismo de TCP hacia el servidor y el servidor respondió con su flag de sincronismo y un acknowledge y mi computadora envió un acknowledge. Eso es el handshake de tres pasos del establecimiento de una nueva conexión de SSH. ¿Por qué? Porque SSH el protocolo en sí cuando pierde la conexión automáticamente intenta reconectar contra el host remoto y seguir trabajando. ¿Qué ocurrió aquí? Que enviaron esos tres mensajes se hizo el handshake y automáticamente el TCPKILL reconoció el mismo patrón de tráfico y empezó a enviar segmentos de reset hacia la conexión remota para cerrarle el camino. Es decir, encontró una nueva conexión de SSH con el mismo patrón de tráfico y como vimos antes intentó cerrarla nuevamente utilizando el mismo patrón reset. En realidad, luego de los tres reset que envió al principio que cerraron realmente la conexión de SSH que ya teníamos en ejecución lo que pasó después fue una reacción del TCPKILL a el reintento de conexión de establecer la conexión por parte del cliente de SSH contra el servidor. Y aquí ya tenemos un detalle adicional TCPKILL envía tres mensajes desde el host actual hacia el remoto enviando esos bits de reset y se preguntarán ¿por qué tres? y no solamente uno. Y esto se debe al funcionamiento interno de TCP. TCP trabaja con ventanas de emisión y de recepción de información. El receptor cuando nosotros enviamos un mensaje en un segmento TCP lo va a encolar en una ventana de recepción esperando a que la capa superior SSH en nuestro caso lea esa información y lo interprete. Ahora bien, TCPKILL inyecta información adicional inyecta segmentos TCP adicionales con este flag de reset seteado dentro de la misma ventana de recepción donde ya estaba trabajando una conexión de un protocolo de capa superior como SSH en nuestro caso. En el caso de conexiones lentas como la SSH o conexiones con muy poco flujo de información lo más probable es que tres mensajes surjan efecto y alguno caiga dentro de la ventana de recepción del receptor pase a ser interpretado por el daemon del servicio en capa superior y eso haga que el servicio termine cerrando la conexión. En el caso de SSH particularmente quizá con un solo mensaje también resulte válido y también cierre esa conexión sin ningún problema. No ocurre lo mismo con conexiones de mayor velocidad o que tengan mayor flujo de información ya que esto va a hacer que las ventanas del receptor se muevan muchísimo más rápido con tráfico que va a ser interpretado por el servicio remoto. Entonces, en ese caso si nosotros enviamos solamente un mensaje de reset lo más probable es que no caiga dentro de esa ventana de recepción y el receptor interprete únicamente el tráfico de la conexión original. Para que el ataque del TCP kill sea exitoso en estos casos sería necesario incrementar la cantidad de mensaje de reset que estamos inyectando en el canal de modo que alguno de estos mensajes caiga dentro de la ventana de recepción del receptor y sea interpretado por el servicio que está leyendo esa ventana con el consecuente cierre de la conexión. Y para verlo un poquito más gráfico analicemos ahora una captura de Wiresarc en la terminal superior aquí ya tengo la conexión de SSH andando voy a empezar a capturar tráfico ahí estoy capturando tráfico y estoy filtrando automáticamente por puerto 22 que es el que me interesa así que únicamente voy a ver pasar tráfico de mi conexión de hecho si presiono una tecla vamos a ver que viajan los tres mensajitos que antes veíamos en TCP DAM mensaje la letra hacia el servidor la respuesta de SSH y el acknowledge de TCP y ahora ejecutamos el comando TCP kill en la ventana inferior y en la ventana superior tipiamos otra letra que va a ser capturada por TCP kill que va a forzar romper esa conexión veamos que ocurre ahí se cerró la conexión en la terminal TCP kill están dando y vemos un montón de mensajes en rojo que son ni más ni menos que los mensajes de reset de TCP si nos vamos directamente a wireshark y vamos a subir hasta la conexión original vemos ahí los tres mensajes de reset que mandó TCP kill inicialmente y el resto son los mensajes de sincronismo del reintento de conexión de SSH lo mismo que vimos antes donde se intenta establecer la conexión y donde el TCP kill vuelve a detectar tráfico y vuelve a matar las conexiones lo importante son estos tres veamos que son mensajes que a nivel TCP tienen su flag de reset activado el flag de reset como dijimos es un bit dentro de la cabecera de TCP ese bit está en uno únicamente en el bit de reset en este caso el flag de reset que es el que envió el equipo 10 al 150 es decir mi computadora hacia la otra mi computadora donde está corriendo el TCP kill TCP kill es la aplicación que terminó enviando finalmente esos mensajes de reset los mensajes cayeron dentro de la ventana de recepción del servidor fueron interpretados por el servidor SSH y se cerró automáticamente y abruptamente esa conexión de nuevo no vamos a entrar ahora en detalles sobre cada uno de los parámetros de esta cabecera de TCP eso vamos a dejarlo para el curso de Networking TCP IP que estoy grabando y que espero pronto poder publicar finalmente ya para cerrar veamos el man del comando TCP kill este man nos indica que es un comando para matar conexiones en una LAN lo cual es válido y en el cual tenemos que especificar con menos y la interfaz de red en la cual estamos atendiendo tráfico y estamos queriendo inyectar esos mensajes de reset y el grado de fuerza bruta del ataque de reset que vamos a hacer en este caso puede ir desde menos uno hasta menos nueve menos nueve son nueve mensajes de reset menos uno es un mensaje de reset por defecto estamos hablando de tres mensajes de reset y ahí explica un poquito lo que ya comenté antes esto de las ventanas de recepción las conexiones de gran volumen de tráfico etcétera y por último la expresión que es la expresión para identificar el tráfico de red que queremos eliminar en este caso es una expresión que equivale a la del tcp-dam es la misma sintaxis que la que utiliza tcp-dam así que los vuelvo a invitar nuevamente a que vean el video de tcp-dam en este canal para que entiendan un poquito más cómo funcionan esas expresiones y hemos llegado al final hemos visto cómo utilizar la herramienta tcp-kill cómo se relaciona con tcp-dam a través de la expresión de captura de tráfico hemos capturado tráfico con tcp-dam con wireshark de una manera un poquito más gráfica para analizar internamente qué es lo que hace tcp-kill dentro de una red tcp-ip como siempre si les gusta el contenido los invito a suscribirse activar la campanita a dar like a dejar un comentario y por supuesto si quieren enterarse de las últimas novedades y lanzamientos en cuanto a cursos y contenido los invito a sumarse a las redes sociales de juncotip.com toda la información va a estar aquí en la descripción del video de nuevo muchísimas gracias a todos por estar ahí por apoyar este canal sin más será entonces hasta la próxima